Hoy te voy a compartir una preparación muy muy importante que es para poder hacerle frente a los dolores de riñón y bueno a los problemas que vienen a raíz de una deficiencia en este órgano como la incontinencia, la expulsión de proteínas en la orina o bien que orinas mucho, ok? Ese es un problema muy muy frecuente en personas mayores, entonces hoy te comparto qué es lo que debes hacer. Ahora, los ingredientes que vamos a utilizar son dos litros de agua, un puño de hinojo, el hinojo lo consigues en mercados, en lugares donde se venden hierbas medicinales y un puño de pelos de elote, los pelitos únicamente los vamos a utilizar, un puño, un puñado, lo que alcance tu mano, eso está perfecto y la preparación es la siguiente, vamos a hervir a fuego lento el agua con el hinojo y los pelos de elote por 15 minutos, después vamos a colar y tomar como agua de uso y vamos a hacerlo diariamente hasta mejorar, hazlo, te prometo que vas a tener resultados en desde los primeros días y la persona a quien le estés dando esta preparación te lo va a agradecer, seas tú o sea tu mamá o una persona mayor en casa te lo va a agradecer infinitamente, ahí está lista la receta para el malestar de tu riñón. Gracias. 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 Gracias.